¿Vale? ¿Se me oye? ¿Claro que se me oye? Sí ¿Claro que se me oye? Vale, tengo que ir esperando ¿Claro que se me oye? ¿Vale? Bueno, hay que seguir con esto Que no sé cuánto quedará de juego Me imagino que bastante Solo hemos rescatado a una seta Por ahora Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos Y este 8 También hay que buscar a los Buu y la de Dios Estíbulo 1 Dentro de suelo Teatro de hotel Castillo Mediván Zona Botánica ¿Te gusta el nombre del directo? Sí ¿A que es perfectísimo? No podía ser mejor Ahí ¡Mario! Uy, tengo una pantalla del ordenador Súper Torcida Ahí Vale, creo que aquí mejor Esto es la música del juego, ¿verdad? Pero A ver si se han ido desbloqueando alguna más Bueno En la planta Coño, pero hay un montón Tanta música había en la zona Esta botánica Lo que dijiste ¿Qué dije? ¿Qué dije? Uy, espera Vamos a comprar un huesito de esos Ah, hostia De Adnode Tengo que buscarlo Sí Pero a ver cómo hago para poder verlo Tendrá que ser Subiéndolo a la nube o algo así Pero no sé Sí Sí, creo que sí Intentaré buscarla de más en buena calidad Bueno, empezamos ya, ¿no? A ver si entra Ya habrá Ya habrá visto el juego este Así que no le molestará perderse algo Creo yo Ah, bueno Falta lo más importante Mario 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 Ahí está El largo El largo que puse de título Mario Bueno, tenemos que ir Vaya, vaya A la planta 8 Espectro Espectro Anning Mike ¿Qué coño habrá ahí? Mario 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 No lo tendré que hacer mucho Y que os vuelvo lontos Uy, por favor, bebida Pero, ¿por qué siempre va con la luz ahí en la cara? Coño, ¿esto qué es un museo? Ese foco me sigue Es que bien hecho está la sombra y todo Fuera Venga, vamos a empezar a aspirar ¿Ves? Hay cosas ahí Con la tontería ¿Eh? Anda, mira Con la tontería Me he dado el chisme este a lo tonto Y me ha dado una gema Oh vale Eh Dinero Me marca que por aquí hay una llave verdad Bueno, vamos a mirar Oh espera, la linterna esta es rara Eh, ahí hay algo Eh, dios, dios, para que quiero esto Ahí va Ahí va ¿Qué ha pasado aquí? No ha cambiado nada, no me cargué nada, ¿verdad? No sé para qué era ese extintor Eh, hay monedas aquí arriba ¿No? Yo diría que sí, pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? Vale Pensé que iba a romper la tele Eh, otra cosa por aquí Y esto creo que puedo Sí Me va a dar dinero, nada más Sí Sí De dinero Bien Bien Eh, un momento Eh, un momento ¿Qué ha hecho eso? La llave La llave me la tienen que dar aquí de alguna manera Tiene que estar en esta sala que es donde la marca Sí No No Ah, vale Tengo que hacer algo aquí Algo me dice que me voy a la pantalla Me voy a ir a la pantalla Sí Ahí está Por lo visto Luigi es un inútil Y no sabe Saltar aquí él solo para cogerlo Es Mucho, mucha altura para él No, 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 no No sabe Él sabe esto Eso sí Wow A la mierda todo Aquí puedo Dispararle a algo No sé, por ejemplo Ahí No Oh, no Anda Mira al fantasmito Mira al fantasmito Míralo Ahí va Eso no me lo esperaba La verdad ¡Viva el lodo! Hombre, ese maltrato tiene que estar siempre Si no ¿Qué sería del juego? Mira que el pobrecito solo salía de aquí de la película Toma Esto sí que es un drama Ay Qué desgracia la mía Es mi fin ¿Es esto lo que tenía que preservar el destino? A mí Otto Van de Klee Director de las mejores películas de la historia No sé cómo he podido perder algo tan valioso Una castaña Una castaña De director Eso es lo que soy El espectador De mi propio caso Hasta este precioso botón Ha perdido el lustre que tenía Oh Dios Que no es el botón de la planta nueva Cógelo 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 Ay, estoy desconsolado Mi megáfono rojo No está por ningún lado Necesito encontrarte Para seguir con mi arte Daría todo lo que soy Por tener mi adorado megáfono De nuevo entre mis manos Vaya ¿Me estás diciendo Que es el primer fantasma Al que no puedo pegar? ¿Eh? Mi obra de arte Esa es la mayor De las últimas Y me merezco Que me llamen director Necesito mi megáfono Para recuperar la dignidad Le voy a dar el megáfono Y me va a dar de hostias Eso seguro Comida Jodida rata Está destrozada Y tú le quieres pegar Con mucho honor Y lo haré Que no te quepa Y me va a dar menos duda Y me va a dar menos duda Vale Vale aquí Tengo que hacerlo con Gomi Luigi Pero primero vamos a ver Que hay en las salas Dinero Oh no Esto da algo Sí Sí Dinero Vaya hay que hacer algo otra vez Como las películas Hombre Buenas ¿Qué tal? Estoy aquí dándole al Luigi's Mansion Que lo empecé El viernes por la noche Luigi mira Eso debe ser El megáfono Ah pues sí Se ve que está Enredado en la telaraña Y tiene pinta De ser Muy resistentes Ok Aquí hay otro coleccionable A ver si me lo puedo coger Vaya Coño ¿Con el 2? ¿Con cuál? ¿Con el Luigi's Mansion? ¿El 2? ¿O con el Xenoblade? Hostia ¿Y estas monedas? No me digas No Así no ¿Verdad? No Quiero coger eso El 2 era de la 3DS ¿Verdad? Vale Espérate Coño Que no puedo ¿Qué le pasa a este inútil? Hola No No me deja Yo al 2 no jugué Al 1 sí En la GameCube En su época A ver Aquí algo raro estoy haciendo A ver ahora Si me pongo No No Es que me lo pone Para este lado Es que me mueve Me mueve Para este lado O sea No puedo hacerlo así Por cojones Me mueve A este lado Sí o sí Pero pone que es frágil ¿No? Y si me cojo Una moneda de estas Y se la estampo No Pero dinero Sí que me dan Soy un loco de estar cogiendo oro Todo el rato Madre mía A ver ¿Ve esta cámara? ¿Qué? Estoy pensando Lo de la botella Es de cristal ¿Verdad? Si hago así Y hago luego Así No, no cuela No la rompe Joder Joder el dinero Madre mía Topa mi Martillo no puedo Vale Vale, esto Tendré que ir encendiendo Dos horas o algo A ver Vale No está al otro lado Encendido Soló He Bot steal Dos horas o algo Tendré que ir gas Solo Esta escalera? Verás tú que me trabo aquí en alguna cosa de éstas, que yo me sigo preguntando qué clase de hotel es éste, pero bueno, porque cada piso, vamos, es un mundo, yo aspiro porque seguro que hay algo, y ya. Oh. 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 no veo ni lo que estoy haciendo por ahí ¿se puede subir? hay como unas escaleras ahí de fondo pero parece que no ven tengo intriga en esto ¿qué hay aquí arriba? vaya ¿qué es esto? a ver ¿qué cojones? oiga usted oiga suerte Belletti ahora joder mira quién era coño coño hombre Italia ¿qué tal? Dios como me encanta el dinero ¿solita? ¿y qué? ¿qué tal? que hoy es domingo hoy era el ultimátum ¿no? vaya Iralia estará contenta ahora oye ¿te ha dicho que sí? ¿te ha dicho que sí? ¿qué? y vamos a ver no 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 ¿Quién está? Quiero mi dinero Uy, a ver que ahí hay un testamento Joder, ¿en serio prefiero tener dinero para estar hasta navidades que el ir a verte? O sea, joder con Jorge Yo estaría contento, que es diferente ¿Qué hombre tan complicado? Coño, una calabaza Fuera rata Toma por culo la calabaza Pero, ¿qué dices, no? A mí se me hace hasta poco Ese dinero ¿Cuántos días va a ir allí? Como 80 euros Hola, patito Hostia, esto no será la peli de miedo de... La de The Ring, ¿no? El pozo Cuatro días con 80 euros, joder No saldréis a ningún sitio, me imagino Hostia Lo que hace un buen croma, ¿eh? Solo había un pozo y ahora mira todo lo que hay Oye ¿Que tú quieres el cámara? ¿Y quién va a actuar entonces? Joder, pues no sé ¿Qué es un artista sin un pincel? ¿Un chef sin un cuchillo? ¿O un perro sin un hueso? ¡Nada! A mí me pasa igual No soy nada sin mi megáfono Un cero a la izquierda, vaya ¿Qué quieres que haga? Tu megáfono está aquí ¿Pero cómo coño lo cojo? ¡Coño! ¿Y todos estos números? Vaya, a la piscina y todo ¿Hace que no voy yo a una piscina ahora que lo pienso? Vamos Montonazo de años Esto me mosquea ¿Qué hay aquí dentro, tú? Es como un carrete de película, ¿no? Podría romper esto tal vez así Vaya, ¡no! Espera, ¿cómo son las gemas de este piso? Son... Sí, carretes Vale, vale Pero no sé cómo abrirla O sea... No me deja lanzarla Bueno, ya se verá Y aquí es donde está el megáfono que tengo que coger No, espérate ¿Esto de aquí? ¿De nada? ¿De nada? Es que ahí se ve a eso moverse ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¡Coño! Dinero 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 Ahora tengo una duda Si yo cancelo ¿Qué? Voy a tener que hacer algo aquí ¡Hombre! ¡Hola, Mardek! A ver, araña Chabla ahí ¿Tengo que moverla o algo? O darle con las monedas Tal vez No parece Pues lo que está claro Es que este megáfono Tengo que sacarlo de aquí De alguna manera Pero bueno No todos Somos complicados De las mujeres Pensamos nosotros lo mismo Tengo que hacer ¡Gracias! Pues bien Y Pues no sé cómo quitar esto. O sea, no quiere. O espera, ¿qué coño? Soy gilipollas o algo, a ver. ¿Puedo darle con esto y tirar? No. Sí, sé que la tengo que quemar, pero ¿con qué? Si no hay nada aquí para quemar eso. No hay nada aquí para quemar eso. No hay nada aquí para quemar eso. la mejor toma de la película esta vamos a ver si es que tengo que ir a las otras cintas y hacer algo ahora que sé que tengo que usar a Gomi Luigi vamos a ir probando en cada pantalla a ver en esta que pasará vamos Gomi Luigi oh no tengo que apagar el fuego ¿no? ¿qué coño? ojo, cuidado que llevan agua eso eso pasa con el agua que me han jodido no me voy a ganar nada no puedo tocar nada hola hola joder joder la joder yo ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Oh no! ¡Corre! 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 ¡Vamos! O sea, tengo que completar las películas, ¿no? Prácticamente ¿Esto puedo apagarlo? No, me da a mí que no ¡Ahí está! ¡Ahí está! No me digas, que listo eres. ¿Cómo me llevo el fuego? ¿Habrá algo por aquí que pueda coger? A ver. No. Tampoco me deja subir escaleras. A veces me trabo, no sé muy bien por qué. Aquí esto no puedo hacer nada. Soplando no hago nada. Aspirando tampoco. No veo nada para agarrar y quemar. Tengo una duda. Por cierto, aquí hay otra chisma de estas. Déjame usar esto. Vale, si vengo con el hielo aquí a esta sala, ¿me deja? Porque a lo mejor con el hielo aquí me deja derretir esa mierda. ¿Qué le pasa a este loco? No sé si al entrar... Espera, no, lo tenían en esta esquina, ¿no? Sí, ahí. ¿Puedo entrar con él? A ver. No. Ah, mira, pero así sí. Vale, esto es interesante. A ver si puedo así derretirlo. No, 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 no. Hola. Tu outlast Ahí está Vale Pues a la noche Si eso Ya me ha quedado claro De que tengo que ir A alguna sala de estas Y tiene que haber algo Para quemar ahí En alguna de estas Tiene que haber algo Vamos Vamos a poner aquí Al amigo Ahí arriba Míralo Eso Quiero eso Necesito agua Creo Necesito agua Para regar la planta No sé No sé si aquí Habrá algo Coño Por cierto Tomás de que ha jugado Algo Al estar Vivalen Que ayer se lo había comprado ¿No? No sé No sé No sé Vale, aquí no hay nada en verdad Lo sé En la del pozo seguro que hay algo de agua ¿Cómo se puede venir por la tele? Espera, acabo de ver un... Algo me dice que este cubo igual me hace falta ¿No hay agua aquí? Vaya, algo va a pasar en el pozo La de The Ring, venga, va a salir aquí la de los pelos Vaya, me lo ha llenado de agua Gracias Lo dije en plan broma, eh Que iba a salir la de los pelos Y mira, ha salido, de verdad Sí, sí, me ha ayudado Ahora aquí sería Regar la planta, me imagino Para poder subir ¡Gracias! 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 ¡Toma, hombre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Alguien juega! ¡Alguien va a entrar! ¡A los dos! ¡Venga! ¡A tomar por saco! Sandy odia a Luigi. Dice que es un maltratador de fantasmas. ¡A los dos! ¡Alguien va a ser un maldito! ¡A los dos! Vaya, entonces me odia a mí Qué mal Eso no me lo esperaba Vale, ahora que otra vez A coger el fuego Menudas vueltas que te hacen dar Madre mía ¡Fuego! ¡Quiero fuego! ¡La antorcha de las olimpiadas! Ahora sí, araña Te vas a cagar Voy a dejar esto aquí ¡Oh no! No, tú no, fuera Muere, araña Muere Ahí está Por fin, coño, por fin Buen señor, tome No me va a dar eso No me lo va a dar Eh joven, un momento No te muevas Hasta ahora no me había dado cuenta Pero tienes una expresión Unos rasgos de carica Y la complexión Sí, sí Creo que lo reúnes todo Tienes todas las papeletas para ser una estrella Ah, voy a ir recuperando mis facultades creativas Tienes artes durante tanto tiempo Vamos, vamos Empecemos con el rodaje Y mi gente Todo el mundo a sus puestos Que no tenemos todo el día Que se va a liar aquí Pelea contra un jefe Tienes que saber Ese botón del ascensor Me va a salir caro Me va a salir caro ¡Godzilla! ¡Luidicina! Vaya, ya me caro con el farol No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Godzilla! Si lo sabía yo ¡Godzilla! eh, hay un fantasma ahí dentro ¿en serio? ¿esto va a ser el jefe? madre mía detrás hay un fantasma cuidado coño ¡Au! ¡Toma! ¡Toma! vale, esas esas queman ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Coño! ¡Coño! ¡Vaya! Sabía que me iba a quemar ¡Lo siento, bicho! ¡Lo siento, bicho! ¡Corre! ¡Dale ahí! He de decir que este jefe no me lo esperaba este jefe no me lo esperaba Ahora sí Ahora sí ¡Corte! ¡Corre! ¿Me lo va a dar? ¿Así porque sí? ¿En serio? Por favor Luigi ¡Cógelo! ¡Destrucción! Me ha sorprendido este jefe, la verdad ¿Este aquí qué hace? Me encuentro un paso al culminar mi gran obra Ahora mismo no estoy para nadie Déjame acabar, por favor El montaje tiene su unidad ¿Puedo joderle la vida a este tío? Podría Podría capturarlo tú Pero sería ser un poco cabrón, ¿verdad? ¿Qué decís? Os dejo que ligais ¿Lo caso o no lo caso? Sí, de que lo que hace ¿Queréis que sea malo? Él me ha dado eso ¡Hombre! ¡Buenas, nieto! ¡Bien, bien! Estaba aquí dejando que elijan Si capturó a este fantasma Que se ha portado bien o no ¡Oh, no se ha sentido bien, eh! Ha dicho el... ¡Oh, yeah! Lo ha dicho así como... Como me deprimido, tú ¿Puedo acabar la peli yo aquí? A ver No, hace lo mismo todo el rato, ¿no? Yo lo hubiese dejado ahí Pero Sandy ha dicho que lo capture Aquí la cruel y mala es Sandy Luego yo soy el maltratador de fantasmas, ¿eh? Claro, claro Él me dio el botón sin hacer nada ¿Qué? ¿Un gato? ¿Qué? ¿Un gato? ¿Cómo? ¡Oh, no! Mi niño asqueroso El gato de las niñas del hotel Oye, gato Todos los gatos son humanos ¡Gato! ¡Gato! ¡Gato, ¿dónde estás? ¿Sabía yo que de este piso No me podía ir tranquilo yo Algo tenía que pasar ¡Gato! Vamos a ir mirando sala por sala ¡Gato! ¡Gato! Pues a mí me gustan los gatos En lugar de... De la traición Sí, sí ¡Gato! ¡Gatito! ¡Mini! No, Michi Michi, Michi, Michi Dame el puto botón del ascensor Michi, Michi, Michi Sí, 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 no Ahí fue una pelea contra Godzilla, ¿eh? El jefe era una pelea de Luigi contra Godzilla ¡Mini! 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 ¿Dónde estás, cabrón? Tú, dame dinero ¿Cómo? ¿Qué estás ahí limpiando? Control ¡Hala! Ahí va Hay uno que me va a atacar con una langosta ahí ¿En serio? ¡Buena! Tú Venga acá ¡Ay, ay! La madre que te parió ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Pues por aquí no está el gato La cámara ya no puedo usarla Puto gato Patito Nada Pues como no está en la uno Ya no sé dónde está ¡Ay, monedas! ¡Gatito! ¡Gatito! Vale Vale Hay un patito de goma Bueno Bueno, en estas cajas no estaba metido, ¿no? Es muy... Es muy mala persona No parece Listo ¡Ay! ¡Ah! Es muy mala no voy a marcar al mapa igual esta de aquí ni ha entrado en la puerta hay huellas tú y yo sin fijarme en esto vaya hay que ir buscándolo así ok coño y esto a ver mi nino voy a por ti se ha metido aquí te veo coño ok vale mi nino es el gato el zorro de Naruto loco todo hombre que te bajes de ahí ectomiao ¿y cuándo va a bajar? si no baja tengo que meterme en una casa ¿o qué? putazo ¿bajas de ahí o qué? oh vaya hombre amo a los gatos sí pero no a este tipo de gatos este me recuerda al de mi abuela ¿bajas o qué? sí el que me quiere tanto ese gato gato yo no estoy no estoy bajas ok ok ¿qué va a que say coño? ok 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 que bajes te estoy diciendo que bajes de ahi puto eh hola? ahora no puedo bajar por la escalera o que? tu cara no baja por la escalera el puto luigi ahora joder paciencia que paciencia cuanto tiempo tengo que estar ahi esperando gato no hay nadie que no hay nadie gato baja si me muevo es altera o algo no? como que eres fan de ese gato? porque? baja vaya que amable por favor por favor ven a ayudarme oye gato me cago en tus muertos en serio antes antes bajaste no puedo salir hay batalla hay batalla por lo que no baja eh? ah vale 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 ya lo pillo tengo que mirar para el tengo que no mirar para el coño coño pero no le da coño pero no le da 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 tiene que atacarme o que? es que me da miedo que me pegue el hijoputa pero tiene que ser ahi cerquita pero tiene que ser ahi cerquita se pone de pie por lo que veo todavía tengo que aguantar mas joder es que se que me va a dar un zarpazo es que lo veo le va a pegar un arañazo a lui que le va a doler vamos para el resto de la vida puto gato me tienes hasta dos cojones le arranque una cola vale algo me dice que tengo que hacer esto tres veces me dirai que es por aqui no? si vaya ahora ha subido ahi no vaya no joder es que no veo bien la camara ahi no joder es que no veo bien la camara ahi no no vaya joder es que no veo bien la camara ahi no joder es que no veo bien la camara ahi no donde se fue claro todo lo que sea joderme todo maravilloso claro que si y a donde se fue ahora el puto gato no 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 todo eso para una lucha pues creo que el gato se ha ido a la planta de abajo no? que cosa es esto? what? que coño? no 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 yo ya flipo ya me ataca hasta un cubo de basura porfavor como... como mato a esta mierda no 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 tu v感じ Vale, 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 vale Movidas raras que ni te explican, joder Gatito, esto ya está a los cojonitos El gato se fue un piso abajo, ¿verdad? ¡Coño! ¡Eh! ¡Joder, satán! Que no me deja moverme Ah, vale, era por culpa del tío ese ¡Hala! Para tu casa El gato se ha ido al puto piso de abajo Manda huevos Y el piso de abajo era el que era todo plantas, creo Yo quería el botón 9 Gato de mierda ¿Dónde estás, gato de mierda? Oh, vida Gatito Eh, ha llegado Ah, vale, era una estrella que ya tengo Minino Uy, 69 de vida Vaya ¡Socorro! ¡Gatito! Hola Oh, oh, oh ¿Dónde hay vida? Ah, vale, ahí Puto gato, ¿a dónde se habrá ido? Oh, aquí ¿Qué? Pero bueno Oh, yes El gato va para arriba ¿Qué? Me imagino que esto es por donde dice que va Gato ¿Y eso? A ver Un gato Ha dado la vuelta entera O sea Ha venido por aquí Se ha ido por aquí Ha bajado Y se ha vuelto a pirar el hijo puta No, dice que está aquí A ver, mi nino No me trolees, por favor Vamos a quitar toda esta mierda Yo voy a entrar aquí ¿Está el gato en el baño bañándose o qué? Vamos a quitarle Vamos a quitarle ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no 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 A ver No, aquí no hay gato Ah, joder Yo abría la puerta con la puta aspiradora Y hay que abrirla normal Ahí, eh Oh, joder ¡Ja! ¡Ja! Sin otra colita ¡Ja! Vamos para allá ¿Qué se ha metido aquí? Vale, está aquí Este montón antes no estaba Se ha pirado para arriba Te odio, gato Te odio Pero solo le queda una cola Así que verás tú Voy a disfrutar arrancándosela Estás por aquí, ¿verdad? Por aquí ¿Eh? ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Que le está dando azotes en el culo Flipo ¡Ah! No puedo cambiar a Mario así No No entiendo ¿Qué le tengo que hacer a este mierda? Voy a cargarme la habitación A ver A ver si hay algo ahí para pegarle Yo que sé Y esto Hombre Aquí dándole al Luigi Uy mira Corazones Vaya Que me dejes, puto Que ese cabrón no me deja Es que no me deja cambiar Coño Ha llegado aquí Dark Lord también Tengo que hacer algo con esto Eso está Clarísimo Pero no me deja Cortarle el tentáculo Ni nada Coño ya Flota Casi tiras el móvil por la ventana ¿Y eso por qué? A ver Joder Pues para tirarlo por la ventana Y a mirar Venga Profesor, por favor Explíqueme Va, pero no hablo de electomiao Así que nada Bueno, sí, que la habitación es pequeñita Dijiste Rompelo 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 Ahí, ahí Pártelo A ver, este bicho Me está tocando los cojones Es que no puedo agarrarle El tentáculo Ni nada, tú ¿Quién sabe? Cosas que pasan Ahora No, loco, no Vale Vale Linter Aspirar Joder A ver A ver Por favor Joder, macho El puto bicho este de mierda Ahora Ahora Joder La madre que me parió El gato El gato estará por aquí ¿Verdad? Ahí está Míralo ¿Estás bien o qué? Vale Vale, ya se pongo Tranquilo Que no pasa nada Que no pasa nada Tío ¡Viva! ¡Oxí! ¡Oh! 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 ¡Uto rato! ¡Yes! ¡Oh! 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 No, 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 la puerta abierta para que entre la gata una mierda, ahí cierra, que la gata No se meten los cojones, el tanto digo Ratas, ratas Ya acabo de sufrir bastante con un gato en el juego, como para que entre aquí mi gata y me quiera asesinar, no, gracias Por fin Que no me robe nadie ahora el número Oye Dios, gracias, diosesito Mario Mario Pues no es por nada, pero todavía me faltan por descartar a dos Toads, a Peach y a Mario, o sea que fue Vaya Vaya, iré entrando al Fortnite Ah, claro, no está en el directo ya Oh no, esto es un museo de dinosaurios Vaya Ok, esto ha sido sin querer Oh 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 Ah I zast remembered cómo groom Sangre Ah Oh No I I I O I I I I I I I I A ver cómo suenan Algo me dice que en cualquier momento Me va a perseguir un dinosaurio por aquí O sea Yo lo sé Y seguro que vosotros también Vale, no puedo Uh-huh Vaya, un telón Aquí otro de estos para romper La cuestión es con qué lo puedo romper Coño Os voy a dejar sin plantas Madre mía Gabi, si que has estado trabajando entonces No pasa nada Estuvimos charlando un poquitín Y luego me compré un juego con el dinero Que fui ganando de aquí Y jugamos a un juego de terror Que es el que compré El Outlast Eso fue lo que hicimos ayer Hay muchísima gente Pues qué malo ¿Dónde está el dorado? Un momento ¿Estos huevos puedo cogerlos? No Pues no sé qué es lo que puedo tirar Bueno, eso está bien Tomarte tu tiempecito en casa Esto va a haber que abrirlo a la vez, ¿no? Vaya Un T-Rex aquí Que seguro que me va a hacer algo El T-Rex se acaba de mover, ¿verdad? Ha caído un rayo y se ha cambiado de postura ¿No? Adiós No me gusta Hasta luego Me van a comer Ven, anda, vamos Pero no me gusta ese T-Rex Un Stegosaurio Un Stegosaurio Unos Velociraptores Con esa uña del pie Un T-Rex Que bien Eh 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 Tú Vaya No Todas Que te comen ¿Cómo? Que tienen un agujero negro en el pecho Tengo miedo GO ¿Qué ocurre en el pecho? Losческие ¡Nos No Ahí va, ese otro Lo he lanzado a cuenca A ver, creo que tengo que usar uno Para que se lo coma Vale, wow Y el otro para darle en el pecho Ahí está Está enfadado Está enfadado Pero me faltan huevos ahora Ir por la vida haciendo a sus huevos, eso está mal Ahí va ¡Socorro! ¿Cómo le doy ahora? No Algo hay que hacer No, no me deja ¿Otra cosa? ¡Cuidado! Vale Vaya Quiero la vida ¿Qué quieren que le dé de comer? ¿Esto no? A ver si caen más cosas por ahí Porque esto no puedo, ¿verdad? No No puedo coger eso cuando cae Ah, hostia Pues mira, igual sí No había pensado yo Que se coma A Gomi Hostia, lo ha desintegrado Gomi Cómetelo Ahí, ahí, ahí Buena esa, Sandy Oh, no Oh, oh Oh, oh Socorro Socorro Socorrito Tengo miedo Hola, soy Gomi Cómeme ¿Qué? No, no, no. No, no, quieto, quieto. A mí no, eh. A Gomi, dale. Hoy va, he fallado eso. Madre mía. El osito Gomi, 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 nada. Ha muerto. Vida. Que viene. Au. Creo que ahí tenía que haber saltado así. Corre, corre, corre. No, a por mí no. Vaya, pero estaba dando a lo de saltar. Joder, estoy fallando en los tiros, pero... No, no, no. Ha, ahora sí. Ha. No, no, no. Oh, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Coge eso Vaya No me ha calculado Me ha dejado tuneado La virgen Me imagino que tendré que quitarle el hueso Cuando haga el salto ese Si, porque se defiende con él Aquí Oh, ahí, eso Venga, usted para acá Vamos, otra vez Tonto En la siguiente muere, creo Venga Ahí Pa' mí Pa' dentro Pa' la aspiradora, loco Joder, y sale el cuadro de ahí Y el botón Tienen que dar un botón de ascensor, ¿no? Digo yo O lo tiene el toad A ver Ah, mira Lo tiene el toad Hostia, el bajo dos O sea, wire Oh Oh Esta mía O Ouija O Ouija O O ¡Anda! ¡Has librado a otros togas! Pues sí, ya era hora, llevamos sin librar a nadie mucho tiempo. ¡Excelente! Acompaña a todas al ascensor. Yo cuidaré de él en el laboratorio. ¡Vamos allá! Mi duda es, ¿y esto cómo lo rompo, tú? O sea, ¿por aquí hay algo que pueda coger? Sí, igual sí. Vale, esta es la que más me interesaba. Por otro es una gucha y monedas, por ahí. Vaya, esta se va a enfadar. ¡Eh, el gato! ¡Mira el gato! ¡Eh! 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 ¡Eso se me ha dado el mando vibrant! Bueno, Luigi, así que aún tienes que encontrar a otro Troat, a la Princesa Peach y a Mario. Ya lo tienes casi hecho, hijo. Buena suerte, tú puedes. Para eso me llamas. El bajo 2, pues vamos para allá. Calderas. Y lo de siempre. Sí, el juego este está muy chulo. La verdad que me está gustando muchísimo. Soñaré con Mario, por eso. Vaya, soñarás con Mario, ¿eh? Está buen horror con su bigote y su traje rojo. Y azul. Mira, mira. Yo te entiendo, Sandy. También soñaría con Mario. ¡Eh! ¡Dinero! Esto es para... Gomi Luigi, ¿cierto? ¿Va a ir arriba, no? Vaya hostia, se ha dado. Bueno, eso ya son cosas de Sandy. Ahí yo ya no me meto. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ya le has cagado. ¿Será cochino? ¿Vas a salir volando, amigo? ¿Vas a salir volando, amigo? ¿Vas a salir volando, amigo? Vale, Gomi Luigi, por aquí no puede pasar. Directamente se muere. Ok. Tengo que coger esa llave de ahí arriba. Bueno, Gomi Luigi ya puede pasar. No sé cuál es el problema. Dios, un Charizard. A ver. Va adentro, loco. Pues por aquí no era. ¿Dónde hay más tuberías? ¡Coño! ¡Fuera! Gabi está atenta a todo, ¿eh? Como, como ataca. Vale, aquí se puede ir. Vale. Esta mesa es sospechosa. Bueno, pues no, no lo es. No, si no, pasa nada. Está bien. Que Sandy se haya traído a una de sus amigas aquí. Para reírnos un poco con esas cosas. Es lo que tiene. Que te conozcan, Sandy. ¿Esto cambiará por hacer eso? No. Claro, siempre os metéis conmigo. Pues ahora que se metan con alguien. ¿A que sí, eh? ¿A que sí, eh? Me estoy bloqueando. No sé para dónde tengo que ir. Por demás personas. Claro, claro. ¿Sabes qué no, Sandy? Que te gusta estar aquí. Vaya. 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 Que esto era una cortina. Joder. Yo pensando que era un muro. Me están retando. Porque no me ves, Sandy. Pero tengo una sonrisilla ahí de... Sí, sí, sí. Sí. De repente, ¿qué? Vaya. ¿Oh qué? Mira. Enano, ven para acá La he liado La he liado con un Luigi Que no sé por qué lo he sacado No le hagas caso Que Sandy está aquí Haciéndonos sufrir de broma Si me la conoceré yo ya No se iría de aquí Si le encanta escuchar esto Vale ¿Y esto qué es? Hostia, todas las tuberías que hay aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si sigo haciendo esto? ¿Qué pasa si sigo haciendo esto? No, Alejandro Ojo Vale La otra está aquí arriba A ver Sí, ok Dinero Vaya Sandy, sabes que con la tontería Uno a uno Uno a uno Con eso me estás dando dinero Rata Animal rastrero Animal de cuatro patas Te odio No, te estoy hablando a ti No era así la canción esta mexicana ¿Eso qué hace? Sí, hombre Claro que quiero Eh, hola ¿Y esto? Vaya Siempre amenazándome así Vale Vale, el agua lo he quitado creo Esto mueve esto de aquí Sí, vale Hay que tenerlo en cuenta Sí, sí Es de armas tomar De muchas armas tomar No, no, no Veamos Veamos Vaya ¿Qué? No, no Agua no Qué graciacito El fantasma es Voy a decir algo Para que alguien se enfade Luigi es como Sandy No sabe nadar Se ha tenido que agarrar al perrito Ahora me atacará Y me dirá Oye Así que estás metido En un buen lío, Luigi Pero tranquilo La succión a Entesum Resiste bien la presión La probé a muchísimos metros De profundidad En concreto A... No me acuerdo Bueno, la cuestión Que es impermeable Vale El problema ahora es Que el fantasma Ha hecho que suba El nivel del agua Y no puedes pasar Ahora se puede ir Por los canales Del alcantarillado Para pulsar el interruptor Inténtalo, majo ¿Se dice nadar? Tienes que conseguir Nivelarte el agua De nuevo Y después Irá por el fantasma Ok Dinero Te lo he visto Fuera, silla ¿Eh? Vaya He hecho café Está bien No pasa nada Si hago aquí Lo del café Eh Hay algo ahí Donuts Ay, mira que donuts Más rico Mañana es lunes Creo que mañana Me compraré alguno De enough Bien Entras Esto ¿Hola? Yo Mi 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 O Mi Vaya Yo hace tiempo que no como ningún donuts Ahora me has dado envidia Oh, dinero En serio, en este hotel te encuentras dinero en todos lados Es algo exagerado Mira, mira, mira Lingotes de oro y todo Hostia, mira que bonito No, que me ahogo Duy, en serio, solo te has caído ahí Ya te has medio muerto No, el patito ese Que mono Ahí va Esto Esto no me lo esperaba En serio ¿Puedo irme de aquí? ¿Puedo irme de aquí? ¿Puedo irme de aquí? ¿Gracioso? Pero falta algo Lo más gracioso Ahí está Tenía que hacerlo, lo siento Era una obligación Vale, por aquí no puedo pasar ¿Cierto? No Por ahí no puedo pasar Por aquí Vale ¿Y esto para qué sirve? A ver Tengo una duda ¿Y esto a dónde lleva? Vaya Ok Bueno, tengo que dejar esto aquí abierto Cambiar a Luigi Y hasta luego No No, una bomba Lo he visto tarde Madre mía Vale Esto es otra bomba ¿Cierto? Sí Explota, explota Explota, explota Explota, explota mi corazón A ver Uy No, no puedo usar eso O sí Desde aquí No, no me deja Bueno Bueno, pues voy a tener que ir aquí Soltar a Luigi Por aquí Coño No me deja Ahí Joder Vale ¿Esto a dónde lleva? Vamos a ver Ok Nada, Gaby Gracias por pasarte por aquí Yo iré a cenar ahora En Media horita Me imagino Y luego después de cenar Estaremos un ratillo más Por aquí Vale Ahora tengo que Activar esto Para que el otro Pueda entrar Me imagino Hasta luego Ahí está Si no estás cansada Ya sabes Invitada A estar por aquí Mierda Vale Creo que sí que necesito Activar esto Tiene que ser para el agua Lo que Lo que mentioned No 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 Oye, ¿a dónde te lleva esto? Vale A ver, yo admito Vaya, se me ha metido otra vez ahí Eso, que yo admito Que el juego me está gustando Por la cantidad de puzzles que tiene el juego y todo O sea Ah, vale, que tengo que hacer esto en un tiempo No, no, no No, no, no No Ah, vale, aquí ya puedo Vale, vale Espera, pues voy a enseñarte un momento un juego de Light Shop Que es uno de los que me gustaría comprar Que los suelen rebajar cada cierto tiempo Y lo ponen a 14 euros o así También es de Mario A ver qué te parece Este es uno de los que a mí Me interesa Mario ¿Dónde está aquí los signos? Aquí No sé si se escribe así Bueno, voy a escribir solo Mario Bueno, voy a escribir solo Mario Papel Mario Mario Kart Aquí está Este ¿Tiene trailer? Sí Te voy a poner los tres trailers Y me dices qué te parece Es de estrategia, eh Es con Mario Pero es un juego de estrategia Así se ve el juego, eh Así Tal cual He did it all ¡Vamos! ¡Como se hace selfies! ¡Yessi! ¡Oh, no! ¡La princesita! ¡Hay que salvarla! ¡Oh, no! ¡Toba! ¡Toba! ¡Nos vemos! ¡Los hermos! Tu becaso? A ver, ¿qué más trailers hay por ahí? A este es uno que le tengo mucha gana Pero no es una parodía Y encontrarás tu buen camino en la tragedia Es mil años atrás, la única cosa que te sabes Mi corazón te va a tocar tu corazón Y tú te vas a estar en el pasado Y tú crees que te ganas este torneo Y te enviamos a tu retiro ¡Suscríbete y activa la campanita! Bueno, este fue un trailer un poco tal, pero así se ve el juego, es esto, y esto es el que hubo con su expansión, que es un poco más caro, pero viene con cosas extras, como una historia entera con otro, con este, con el mono. ¡Suscríbete! 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 Coge eso, coge... ¡Que no! Mira que hay dinero, eh. ¡Aspira! Vale, voy a tener que correr. ¿Pero qué más hay hacia allá? Y aquí debería de poder... ¡No! Hostia, es largo la carre... la... ¡Corre! Ahí. Eh, espera. ¡Tiburones! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh... Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Vale, hay una rueda ahí que me jode la vida ¡No! 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 ¡Adiós! Me ha costado esa parte. Y aquí... ¡Pum! ¿Y aquí ahora qué? ¿Aquí ahora qué? Vaya. Gomi, Luis ya ha muerto. Ok. Oh, oh. Oh, oh. Si, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ven para acá. Ven para acá tú. Pero usted para acá. Vale, y se queda 3 de vida el tío. Va, adentro. Vale, ¿y ahora qué? ¿Esto qué hace? ¿Esto es el camino que va a seguir? A ver. Que venga el que vaya hacia arriba. Vamos a probar. Sí. Mira tú. Vale, este tengo que cambiarlo para que vaya hacia arriba. No, hacia el otro lado. Hacia arriba. Ese va. Ese va por ahí. Fum, 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 fum. ¿Eh? ¿Cómo? Si yo ahora cambio este. ¿A dónde va el Luigi? Tienes que ir a la derecha del todo para arriba, ¿no? Oh, qué difícil era el puzzle. Bueno, Alejandro. Igual te has reído antes de tiempo. ¿Será como una ventosa? Sí, vale. Buen trabajo. Impecable. Las aguas han vuelto a su cauce. Vuelven por donde has venido y vete a por el jefe de mantenimiento. Sí, lo sabía yo. Esa armadura era sospechosa. ¡Vuelven por ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, me imagino que ahora tendré que bajar por aquí ya, ¿no? ¡Ahí va! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ese pato tiene dinero encima y no lo puedo coger! ¡No, no! ¡Dreven más! ¡Dreven más! ¡Dreven más! ¡Dreven más! ¡Dreven más! ¡icated de las 7x! Como quieren que de media vuelta vaya por el jefe ¿Por qué camino? ¿O puedo ir por aquí? Ah, pues sí ¡Ah, pues sí, 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 sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tung, tung, tung! ¿Cuál es el continuo de aquí? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos ahora! ¡Vamos atrás! ¡Argayene! ¡Vamos allá! ¡No, no! ¿Cómo se le da a este? Vale, ahí Oye Son un poco abusones en este juego con el Gomi Luigi, ¿eh? Lo usas para que se lo coman, y lo de Dios, madre mía, pobre Veamos Aquí está el jefe Se supone Que nos va a dar tiempo a hacer esto Y a irnos Sigue durmiendo el tío, madre mía ¿Qué patito vas a pisar ahora? Ya está, otra vez No me dio tiempo ya a decirlo, ¿eh? No me dio tiempo ya a decirlo Batalla épica ¿Tengo que hinchar un pato? ¿En serio? Tengo que irnos Vale, hay que hacerlo Cuando se maree Vaya, joder No, no, no Ah, vale, vale, vale Vale, creo que ya lo entiendo Tengo que lanzarlo Vaya Tengo que lanzarlo a los pinchos Cuando Joder, el pavo Como empuja Joder, macho Es que no me deja moverme de ahí Tengo que tirar el puto bicho Más lejos A ver si eso da vida o algo Sí, da vida, vale Oye, un poquito de vida no me venía mal Por nada Joder, es que no hay quien lo controle Flipas Si, 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 si ni Claro, claro Yucar ¡Cabrón! Es que no, o sea, joder ¡No! Ha rodado, tío No rueda nunca y ha rodado ahora la bola No rueda nunca y ha rodado la puta bola Cabrón, voy a por ti ¡Cabrón! 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 ¡Cabrar! ¡Cabrón! 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 ¡Ay si lo voy a hacer! ¡Qué saldría! ¡Qué saldría! ¡Cabrón! ¡Wow! ¿itud! ¡Qué saldría! ¡Ahora si la mecánica la tengo pillada! ¡Gracias! Vale, ahora voy mejor Ahora la cosa va mejor Hostia, ya se ha levantado, ¿eh? ¿Qué dices tú? Vale Ahora no tengo que tirarlo Ahora no tengo que tirarlo cerca Bueno, lejos Tengo que tirarlo cerca de esta salida Cerca de aquí Porque se ha levantado Hiper rápido el tiro ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Aquí Vamos rápido No, se ha levantado Se está levantando muy Ahí, vale Lo he pillado ¡Voy! No, 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 no! ¡Voy! A ver, que asco, que asco, tío. Venga, hombre. Está a 34 de vida el tío. No, tío, no. ¡Venga, hombre! Si no me ha tocado esa mierda. O sea, ya estaba ahí. ¡Vamos! 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 Corre, 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 corre. Lo que me ha costado el cabrón. Vale, ahora hay que bajar esto. Me va a dar la bomba, ¿eh? Esa cortina. Perfecto. Bien, pues aquí vamos a dejar el directillo. Así que me voy a ir a cenar y luego nos vemos. Chao, chao.